Música Me voy como satisfecha, contenta de que ahora me toca a mí decirle a mi familia Oye, es que sí se están haciendo, o sea, sí hay resultados Historias muy concretas como las que nos contó nos permiten entender la gobernabilidad, los avances Me encanta muchísimo cuando dice San Luis incluyente Porque precisamente puedo constatar que así es Representó aproximadamente 48 fundaciones de aquí de la capital Y se están integrando 8 fundaciones del interior del estado Ha sido un gran impulso aquí en el estado de San Luis Potosí Ya que es el cuarto a nivel nacional que logra romper esta barrera de la estigmatización Y el tabú que tiene la sociedad con respecto a la comunidad LGBT Quiero agradecer por el apoyo que se nos ha dado Tanto a usted como al Instituto Potosí del Deporte y Cultura Y bueno, también al Consejo Ciudadano que ha apostado por nosotros Y por todos los demás 78 deportistas Estamos muy contentos de todo lo que nos ha estado apoyando en la asociación Yo soy muy agradecida por el apoyo que a través de Cifide se me dio para emprender mi negocio Yo tengo un negocio de decoración y producción de eventos Y la verdad es que es muy contenta ¿Hace cuánto? Hace un año le empecé a salario y ahorita ya se puedo yo generar empleo Eso es la verdad a mí, se me hace muy padre ¿Cuánto te prestaron? Me prestaron 150, que ya está muy alíquida Lo importante de un país es su gente Que hace todos los días su esfuerzo El que hace deporte, el que se prepara O sea, oír esto, esto es lo que no podemos perder como sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!